¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Y os vais a la parte derecha de la sala, donde encontraréis el segundo cofre. Ahora en esta guía voy a intentar mostraros los caminos lo más seguido posible, así que os voy a dejar con el camino hacia el siguiente cofre. Ahora, de nuevo, aquí en el centro donde activamos Auténtica Visión por primera vez, vamos por aquí, a mano izquierda. Y como veis aquí hay otro de estos aparatos para activar Auténtica Visión, lo activáis y os dirigís a esa pequeña islita del lado izquierdo de este reino fragmentado. Aquí como veis encontraréis otro ancla ascendente y que yo sepa no me he ensaltado ninguna, ¿vale? Me faltaría explorar quizás algún que otro rincón de este lugar, porque aún nadie ha confirmado cuántas hay exactamente. Pero os voy a mostrar los caminos y las localizaciones. Entonces, principalmente todos los cofres, eso no hay falta, ¿vale? Incluso uno que no se debería poder obtener esta semana y también un ancla que no se debería poder obtener esta semana. Y también pues las anclas que puedan. En mi opinión creo que son todas, pero pues eso, igual habría que confirmar una o dos más. Aquí como veis podréis volver a activar Bretsa en la barrera y encontraréis otro de los cofres triviales. De hecho, no sé si este quizás era uno de los enigmáticos. De cualquier modo, ahí está el tercer cofre. Ahora, para que la uséis de referencia, aquí tenemos la primera baliza que tenemos que despejar, ¿vale? Entonces, nos vamos a mano derecha, ¿vale? Y justo ahí arriba, en esta pequeña torre, en este pequeño torre, ahora encontraréis el cuarto cofre. En este caso, siguiendo aquí. Entonces, para llegar ahí, tendréis que activar primero Brecha en la barrera. O, perdón, en este caso, Auténtica Visión, ¿vale? Para poder ver estas plataformas y poder subiros a ellas. También podréis recoger otro ancla ascendente aquí. Y justo aquí, arriba de este torreón, encontraréis el cuarto cofre, justo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, justo aquí encontraréis otro cofre, ¿vale? Si tenéis libre tránsito, que lo desbloqueáis esta semana al completar el paso número 17 de la aventura, pues podréis suprimir, bueno, perdón, quitar la supresión de esa zona, de esa zona, mejor dicho. Y como veis, justo aquí arriba encontraréis el cofre, ¿vale? Para eso tenéis que usar ese modificador, ¿vale? Para poder subir ahí arriba volando. Si no, os tira para abajo directamente. Ahora, aquí estamos de nuevo, ¿vale? Vamos a activar Auténtica Visión y también vamos a quitar la supresión de este área para poder alcanzar ese cofre que veis justo ahí arriba. Aquí lo tenéis. Ahora regresamos exactamente al mismo área, pero antes podéis recoger este ancla ascendente que se encuentra justo aquí abajo. De regreso aquí, vamos a volver a activar libre tránsito. Activamos también Auténtica Visión para poder volar. Y aquí arriba, como veis, encontraremos tanto un ancla ascendente como otro de los cofres que necesitamos. Ahora, si nos regresamos al mismo área donde hemos activado esas ventajas y vamos a mano izquierda, ahora vamos a recoger el ancla ascendente que veis justo ahí arriba. ¿Vale? Simplemente vamos a recogerla y ahora enseguida continuamos con los cofres. Ahí está. Entonces, de nuevo, en el área donde activamos libre tránsito y también Auténtica Visión, ahí veis el cofre que hemos recogido antes, ¿no? Pues ahora volvemos a tomar este camino para ir a mano derecha y entrar en ese área que veis ahí. Ahora, esto tiene algo más de truco de lo que esperáis. Primero, vamos a coger un cofre que no es tan complicado de acceder, pero luego para cruzar esa puerta que veis ahí, vamos a necesitar apurar. ¿Vale? Vamos a ponernos las pilas porque si no, no podremos hacerlo. Ahí, básicamente, estaba dándome cuenta de que era Auténtica Visión y no brecha en la barrera. ¿Vale? No me juzguéis. En fin, aquí tenemos otra de las anclas. ¿Vale? Y bajando a mano izquierda, como veis, tenemos otra de las anclas ascendentes. Bajando aún más a la izquierda, como veis, tenemos una pared que tendremos que cruzar ahora con brecha en la barrera. Como veis, aquí tenemos brecha en la barrera. ¿Vale? Así que lo activamos y vamos corriendo a la pared que habéis visto justo ahora para cruzarla y conseguir otro de los cofres. Ahora, desde aquí, tendremos que activar brecha en la barrera y salir corriendo como nunca para conseguir el siguiente. Así que allá vamos. Activamos aquí desde la sala del cofre. Subimos lo más rápido que podemos. ¿Vale? Porque como veis, el tiempo, la verdad, es muy justo. Os recuerdo, podéis comprar una ventaja en la brújula que os extiende el tiempo de la brecha, ¿vale? Para que no tengáis que apurar tanto como lo estoy haciendo yo. ¿Vale? De cualquier modo, como veis, hay tiempo. Para poder hacerlo, importante, tenéis que activar auténtica visión también para despejar el camino, ¿vale? Para que aparezca más que nada. Porque si no, os caeréis al vacío. Cosa que la verdad me pasó. ¿Vale? Pero aquí estamos para la guía. Ahora, hemos vuelto a mano izquierda donde conseguimos el ancla, ¿vale? Justo antes de ir a por esos dos últimos cofres, ¿sabéis? Cogemos un ancla aquí a mano izquierda, no tiene pérdida. Entonces, nos subimos en lo más alto, en lo más alto a parte izquierda para activar esa brecha, perdón, esa auténtica visión e ir a esa isla del final. En esa isla vais a encontrar tanto un ancla ascendente como un cofre. ¿Vale? Aquí, como veis, tenéis la auténtica visión para regresar más tarde, si lo necesitáis. Y luego, si subís aquí, veréis que aquí abajo tenéis brecha en la barrera, ¿vale? Para conseguir el cofre de ahora. Pero antes, vamos a ir aquí atrás un momento para conseguir el ancla ascendente, ¿vale? Que está aquí relativamente escondida. Entonces, os hacéis con el ancla y regresáis a brecha en la barrera. Entonces, lo activamos, subimos aquí arriba, nos regresamos a mano izquierda. Y entramos en esta cuevita que veis aquí donde encontraréis ya lo que vendría a ser el último cofre. Que deberíamos poder obtener. Pero, ahora os voy a enseñar cómo se puede encontrar otro ancla y otro cofre ascendente utilizando las supers. Esto lo podéis hacer con el choque trueno. Lo podéis hacer con la distorsión nova. Lo podéis hacer con alborada, ¿vale? Hablando de hechicero. También lo podéis hacer con las múltiples flechas de cazador. Y, bueno, ahora lo veréis de fondo en pantalla. Ahora, como veis, me estoy subiendo en el punto más alto en el que puedo subirme, ¿vale? Esto es a mano derecha, ¿vale? De hecho, ahora, una vez me suba en lo alto, os ubicaréis. Veréis exactamente dónde estoy ahí. Entonces, desde aquí, voy a llegar a esa puertecita que veis ahí, ¿vale? El objetivo es la puertecita. Muy probablemente debería haberme acercado más. Porque, como veréis, a nada estoy de no conseguirme matarme. La verdad, no sé cómo me permitió quedarme ahí. Fijaos en esto. Es increíble. Vaya suerte. Y, bueno, aquí encontraréis, como veis, otro cofre y otro ancla ascendente ahí al final. Ahora, es interesante que arriba haya otro modificador de estos de auténtica visión. Pero que aún no haga nada. Yo estoy bastante seguro de que hay más que hacer. Tanto en este reino fragmentado como en el resto. Porque tener en cuenta, ¿veis esto? Eso debería servir para algo, pero no se encuentran más caminos por ahora. Entonces, en el resto de reinos ascendentes hay paredes bloqueadas que habrá que romper. Con cetro de ángel, el nuevo exótico, al terminar la aventura ya sea la próxima semana o la siguiente. ¿Vale? Y además de eso, pues es posible que queden más secretillos que completar por ahí. Por ahora, ahí habéis tenido los misterios y las anclas del reino fragmentado de ruinas de la ira. Dicho eso, bendiciones. Buen fin. Buena semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Iros a checar otros vídeos porque YouTube no los comparte bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. O en otro si vas a checarlos.